Sí, la realidad es que el conflicto continúa a la misma medida del día viernes, donde la Asamblea Resolutiva tomó la decisión de tomar una nueva postura y que hoy los compañeros se encuentran en asamblea permanente en el sector de oradores de Atrichado y del CARE. Nosotros estamos esperando una alternativa para el día martes, pero vemos realmente una situación irreversible para esta situación que están pasando los compañeros, donde no se han respetado los salarios, donde hay compañeros que han salido de vacación y no se le ha hecho el depósito correspondiente, donde también tengo la llamada de muchísimas empresas que están sujetas a los contratos de núcleo eléctrica, donde ya nos han hecho saber de que esto puede decantar en despido masivo y en suspensiones sin goce de sueldo. Y yo ya lo dije hace un tiempo atrás, cualquiera de las medidas que se tomen en contra de los trabajadores, para nosotros son inviables, se lo plantee en asamblea a los trabajadores, también les dije que no deberíamos renunciar a la dignidad, a la dignidad del trabajo, como yo siempre digo, nosotros no pedimos un plan social ni una bolsa de mercadería, trabajo, trabajo que es lo que dignifica a nuestros compañeros y lo que este gobierno, para mi punto de vista, y me agujero con lo que digo, no ha tomado una medida que haya favorecido al sector trabajador o al sector más vulnerable. Así que nosotros esperaremos mañana, como última alternativa, la audiencia que se va a llevar adelante el Ministerio de la Provincia y a partir de ahí tomaremos la decisión de anteasamblea general, no solamente en la central nuclear de Atuchado, sino en toda la sesión de Zarate y tomaremos la medida que los compañeros estén dispuestos a tomar. Nosotros vamos a ser respetuosos de la decisión de los trabajadores y creo estar sabiendo y conocer, porque tengo una relación muy profunda con los trabajadores y sé cuáles son las decisiones de cada uno de ellos. Están todos dispuestos a defender su puesto de trabajo, a defender su dignidad. Así que, y por el bien del pueblo de Zarate y Arima, yo creo que deberíamos prestarle muchísima atención a esto. Osvaldo, el día sábado se comunicó conmigo, preocupado por la situación, bueno, hoy estuvimos ya hablando de este tema, donde él ya vuelve a ratificar, porque ya me había planteado su apoyo y sé que así va a ser, así que me llevo a esta tranquilidad. Sé que Osvaldo, como lo ha venido planteando, buscaremos la alternativa necesaria para evitar cualquier tipo de situación, pero queremos que entienda toda la sociedad y el gobierno nacional, de que si mañana se tome una medida directa en contra de esta situación que están pasando hoy los compañeros de Zarate de Arima y de alrededores, es porque hemos agotado toda la asistencia. Nosotros no tenemos problema con que gobiernen, como lo dije hoy, que gobiernen, pero que gobiernen con los trabajadores adentro. Eso es lo que queremos nosotros. ¿Cuántos son los trabajadores afectados? ¿Y qué pasa si la audiencia no es favorable para estos trabajadores? ¿Qué tipo de medidas van a abordar? Hoy por hoy estábamos hablando de 2.200 trabajadores. También hay que tener en cuenta que nosotros tenemos la obra de la reforma de vías, donde hemos perdido más de 350 puestos de trabajo, y que también por falta de pago ocurre en riesgo un número de 250 compañeros que están hoy activos. Ruta 8, donde el señor Presidente, después de haber asumido, fue la primera obra que bajó y prometió, y con fecha, determinación. Hoy tenemos una situación totalmente complicada porque las empresas nos están anunciando de que de no recibir los pagos, estas obras también van a quedar paralizadas, también vamos a tener compañeros despedidos. Las fábricas de Durmiente, que está ubicada en Ruta 8, donde teníamos más de 180 compañeros, hoy está escasamente con un 30% de compañeros activos. Además fueron todos despedidos. Entonces, tenemos 2.700 compañeros en nuestra sesión en todo el radio que corresponde a la sesión de Zárate, que contempla esa atracción de La Cruz, Capilla, San Antonio Areco, Varadero, Alsina, Lima y Zárate. 2.700 compañeros en calidad de despedido, y sin una respuesta hace ya 4 meses. Y a esto le agregamos esta situación realmente complicada de la central nuclear. Yo creo que no tenemos otra alternativa de ponernos al frente de los trabajadores y defender los derechos que hasta acá habían sido respetados. González, ¿ha recibido apoyo de otros dirigentes gremiales con este conflicto? Tuve alguna conversación con el compañero Abel Furlan. Sé que en el día de hoy se va a llevar una reunión en el camping de la BOM, donde seguramente en algún momento se estarán comunicando con nosotros, donde participarán mis compañeros. Yo me voy a ocupar plenamente de la situación de Atucha. Nosotros, la verdad, no llamamos ni convocamos a nadie. Nosotros somos representantes de los trabajadores de la construcción. Creo que nos debería preocupar a todos la situación y nos debería interesar plenamente a todos, porque en mayor o menor tiempo nos va a tocar la misma situación. Así que, como siempre digo, ante la decisión de tomar una medida, bienvenidos sean todos aquellos que entiendan y que sepan que esta causa es una causa noble, que estamos defendiendo los intereses y los derechos de los trabajadores. No hay otra alternativa. ¿Habrá corte de rutas? No hay otra alternativa. No hay otra alternativa.